El reportaje es un género periodístico que informa de manera amplia los resultados de investigación sobre un tema que el autor considera relevante. Se pueden encontrar en diferentes medios de comunicación, reportajes escritos, gráficos o multimedia sobre personas, acontecimientos y lugares reales. Según su temática, los reportajes pueden ser científicos, explicativos, investigativos, narrativos, biográficos, entre otros. Aunque cada estilo tiene sus propias reglas, todos tienen en común la libertad del autor en la forma de presentar la historia. Elaborar un reportaje o un perfil sobre una persona en particular significa que algunos datos importantes de su vida se convierten en tema de interés. Para la actividad propuesta, ten en cuenta los siguientes pasos. Selecciona un personaje significativo. Escoge una persona cercana sobre la cual desees hablar para que otros la conozcan. Piensa en alguien especial que admires, como un amigo, un conocido o un familiar que aprecies. Define lo que deseas contar. Es necesario darle un enfoque al reportaje dependiendo de las preguntas que consideremos necesarias para dar información acerca de alguien. Como punto de partida, selecciona los aspectos más llamativos del personaje. Por ejemplo, ¿cuál es su aspecto? ¿Cómo es su personalidad? ¿A qué se dedica? ¿Qué gustos tiene? ¿Cómo es su familia? Entre otros. Preparación. Escribe todo lo que conozcas previamente sobre el personaje para seleccionar la información más interesante y planear la mejor forma de contarlo. Es importante que se reúnan en una entrevista previa a la grabación y también con personas cercanas al personaje que puedan aportar datos importantes. Redacción. Antes de grabar, ten preparado el texto final de lo que vas a contar sobre el personaje. Es clave ensayar previamente para saber cuánto durará la nota. Si tienes dudas en el uso de algunas palabras, revisa junto a tu profesor el texto elaborado y sigue sus recomendaciones para mejorar el contenido y la pronunciación. Realización. Escoge un lugar llamativo, preferiblemente que tenga relación con el entorno del personaje y pide el favor a un amigo o compañero que realice la grabación, atendiendo las recomendaciones que se muestran en el video sobre cómo grabar adecuadamente con un dispositivo móvil. Es clave hablar despacio, mirando directo a la cámara y vocalizar con claridad para que el mensaje se entienda mucho mejor. Por último, no olvides saludar al inicio del video y despedirte al final.